Vale, pues vamos a pasar al siguiente juego en el que has trabajado, el primer juego profesional, ¿no? Entiendo que fue Ori en este caso, con Moon Studios Y quería preguntarte un poco, o sea, ¿cómo empezaste a trabajar en Moon Studios para empezar? O sea, ¿enviaste un currículum? ¿La gente te conoció por el Another Metroid 2 Remake o por algo en particular? Ah, esto fue muy loco, mira Eh... Resulta que un día recibo un mail de una persona que decía que era de Moon Studios Ajá Ok, dije, bueno No sabía si realmente creerle, porque ¿Cuánta gente de estudios grandes que trabajan con Microsoft salen a buscar talento por ahí por mail? No, como que no, no es que... No es que... Claro No es que va a venir este, o sea, alguien de Naughty Dog o de Insomniac y te va a decir Hola, ¿cómo estás? Pasé por la puerta de tu casa, toqué Timbe y quería saber si querías venir a trabajar conmigo No pasa eso Por pura curiosidad, cuando te llegó el correo de esta persona, teóricamente de Moon Studios ¿Ori estaba anunciado ya o aún era un proyecto secreto? Eh... esto fue después de la E3 Vale, vale Se había hecho el reveal trailer Eh... yo también había jugado el primer Ori, yo ya lo había terminado, hacía poco lo había comprado en oferta en Steam Eh... me encantó Y... un tiempo después me aparece este mail Claro, después empiezo a buscar sobre esta persona, resulta que era el CEO de Moon Studios Que en algunos foros el tipo estaba buscando mi contacto porque mi mail no aparece en el blog ni en otros lados Y de pura casualidad, alguien tenía mi mail, se lo pasó Y... bueno, de repente, de un momento para otro, hicimos una entrevista por Skype Eh... gente muy, muy buena onda Y... tuve que hacer una prueba, como hacen con toda la gente que involucra al equipo Sí Eh... tuve unos días para diseñar un nivel de Ori, que introduzca una habilidad Y después, bueno, defender el diseño y por qué hice cada cosa y cada elemento Eh... fue un proceso interesante, un poquito tenso Todo esto mientras yo estaba trabajando en mi trabajo normal de programador en una empresa de seguros Ajá Pero bueno, eh... fue un cambio bastante grande Y... si hay una cosa que tiene esta industria es que Si uno se pone a ver los medios, te das cuenta de qué tan volátil puede ser a veces Como de un momento para otro, una empresa puede ser comprada por otra O cerrada de un día para otro y 300, 400 personas se quedan sin trabajo de un día para otro Eso me parecía un poquito... no sé, aterrador Eh... pasarle a tener un trabajo estable de programador Eh... que está bien, el sueldo no era la gran cosa, pero a mi familia no le faltaba nada Y teníamos la estabilidad económica de decir, bueno, de acá a X años tengo trabajo A esta industria que es tan vertiginosa e impredecible Fue un paso complicado, yo la tuve que pensar mucho, te digo Pero... pero bueno... eventualmente le di para adelante, lo consulté con la familia Dijeron que sí Y bueno, acá estamos Eh... imagino, no conozco el caso concretamente, pero Mon Studios hasta donde sé Por lo que he podido informarme Si una empresa que trabaja de forma... o sea, con teletrabajo, con gente freelance en este caso O tú eres un trabajador contratado por ellos para sus proyectos en el futuro y demás O sea, ¿cómo funciona esto? Eh... sí, básicamente Mon Studios trabajo con gente freelance de todo el mundo Eh... siempre trabajo remoto Y... realmente es increíble la diversidad de gente y talento que hay Eh... era un cambio muy complicado porque yo de repente tenía un grupito de Skype en el que yo estaba trabajando en AM2R con... Prácticamente eran amigos con los que yo coordinaba el tiempo libre de ellos para poder algún día eventualmente terminar el proyecto De repente saltar de eso a un equipo organizado de gente que son todos extremadamente talentosos y eficientes Es... 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 es otra historia Claro Es otra historia De repente, viste el síndrome de impostor, como que me pegó feo Hasta que bueno, empecé a trabajar con esta gente y hacer que el día a día sea llevadero, viste, es... Toma un tiempo, pero... pero bueno Tengo curiosidad porque me parece una forma de trabajar muy distinta a lo que es habitualmente en los medios Bueno, y con 2020, con el tema del coronavirus, sí que ha habido muchos más casos, ¿no? de teletrabajo y coordinación a través de... de online y demás Pero... ¿Cómo era un día para ti en el trabajo de... de Ori? Es decir, ¿te conectabas al Skype? ¿Te daban una serie de objetivos? ¿Tenías que cumplirlos al fin del día, entregarlos? ¿Cómo... cómo funcionaba esto? Era más que nada por objetivos así a grandes rasgos Vale Tenemos así reuniones programadas, uno tiene que mostrar el progreso que estuvo haciendo Se le asigna... se asigna alguna tarea para hacer, o investigación, o... no sé, explorar un concepto para que el día de mañana salga algún entorno interesante Pero, sí, mientras uno muestre progreso de forma seguida, después cómo uno lo hace, está... está en manos de uno Un tema en el que siempre hicieron mucho énfasis, incluso desde antes de empezar a trabajar, es... que tenga consideración por el tiempo libre Que no me mate demasiado trabajando, que no... que no haga crunch Ajá Además de que eso sea, a veces, el reflejo que uno tiene para terminar todo lo antes posible Claro Tomar descanso seguido, si de repente las cosas no salen, salir, despejarse, estar con la familia, tomarse una siesta Y después, cuando uno está... cuando uno sea que se sienta en el escritorio, que esté dando el 100% Porque si no, realmente uno termina dañando el contenido, el proyecto y, bueno, el propio cuerpo Suena como muy idílico, ¿no? Tal como está ahora la industria y la información que tenemos de diferentes... Triples A en este caso, ¿no? Que están trabajando a destajo para llegar a una fecha concreta en vuestro caso Tal como lo cuentas ahora mismo, es un poco como... bueno, cuando puedas trabajas y si no, pues no pasa nada, ya mañana, ¿no? Es como... suena raro desde fuera Suena raro y a veces es muy... te digo, es una forma que tiene esta gente de hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero de repente también a uno le pone... también uno te pone... se te pone la pregunta de... ¿Qué hubiera pasado si una buena parte del equipo hubiera hecho crunch, ¿cierto? Y el contenido que tuvo que ser cortado haya terminado en el juego Porque no todo lo que ve el jugador... o sea, hubo contenido que se tuvo que cortar Porque los tiempos no daban Y había ideas muy interesantes y áreas en las que yo trabajé que hubieran estado espectaculares verlas terminadas Pero bueno, en algún momento hay que decir, esto no va porque no hay tiempo y se corta Entonces... De hecho, la pregunta que... Hubiera sido... Hubiera valido la pena que nosotros hubiéramos sudado sangre por un tiempo Para que el jugador tenga más contenido ¿O de repente tenemos que ser un poquitito egoístas y cuidar nuestra salud al final de cuentas? Sí, a ver, es una pregunta que es lógica A ver, obviamente al final... Cuando traes un videojuego... También importa las personas que están detrás del videojuego, ¿no? La salud que tienen, el tiempo que dedican a ello Y que tampoco estoy muy a favor de que los juegos sean extremadamente... O sea, que duren 100 horas, por así decirlo, ¿vale? Para únicamente contentar al usuario cuando con 20 horas sería un juego mucho mejor En este caso, los Ori son juegos cortitos Durán 10 horas aproximadamente cada uno Y por tanto... No sé cuánto se cortaría del final Imagino que un montón de cosas También imagino que un montón de cosas del primer juego que no estuvieron en el primero Se pasaron al segundo Es decir, que las ideas no desaparecen No van a ninguna parte Sino que poco a poco se van reutilizando, ¿no? En el futuro Creo que lo más lógico sería preguntarte ¿Qué hiciste concretamente en Ori 2? Si puedes decirlo Es decir, para que la gente tenga un poco la percepción ¿En qué áreas trabajaste? Bueno, la mayoría de mi trabajo fue en diseño de niveles Moon tiene una estructura bastante poco convencional Lo que tiene que ver con el trabajo Hay mucho trabajo comunitario en todas las áreas Hay mucho ida y vuelta Hay mucha comunicación en todos los aspectos Y es un poco... Me costó un poquito acostumbrarme al principio Pero todo el mundo tiene una voz Todo el mundo puede decir exactamente lo que piensa Y se toma en consideración Porque a fin de cuentas Todos, de alguna forma Somos la audiencia a la que va a estar jugando el juego Claro Entonces Si bien había ciertas asignaciones para empezar ciertas áreas En el juego, por ejemplo No sé El área del molino la empieza una persona Después, todos contribuimos con feedback Para hacerlo un poco mejor Y a veces se asignan tareas específicas Para que cierta parte de eso De ese sector Se pueda mejorar un poco O cambiar algunas cosas O simplemente reemplazarlo con algo que funcione un poco mejor Con mecánicas diferentes Entonces No hay como áreas que tengan un autor en particular Sino que todo es muy comunitario El equipo de diseño de niveles Era prácticamente una unidad así entera En la que todos contribuíamos para lo mismo Y hay cosas en las que yo estuve muy involucrado Que eran estrictamente técnicas Más que nada lo que son las secuencias de escape Y los primeros bocetos de cómo funcionaba todo eso Moon tiene unas herramientas puntuales Que están hechas a medida Para hacer animación de entornos Entonces todo lo que son cambios en la estructura Eventos que cambian al entorno en sí Tenía una forma de setearla Y yo fui la persona que más rápido se adaptó a ese tipo de herramientas nuevas En este entorno Entonces bueno Por alguna razón Yo terminé haciendo las primeras versiones de los escapes Y bueno Empezaban siendo bocetos con geometría muy simple Pero que mostraban en sí todas las cosas que iban a estar cayendo Dónde iba el jugador Cómo iban a colapsar ciertas cosas Qué te iba a estar persiguiendo Todo ese tipo de cosas En ese tipo de cosas sí estuve haciendo por lo menos la primera versión de eso Que después por supuesto fue refinada por otra gente Aparte después del equipo de arte que hizo que sea espectacular para los ojos O sea que tú eres en parte responsable de los mayores cabreos que ha tenido la gente con Ori 2 Mira Mira, el tema es así Una cosa que yo estuve viendo Una cosa que todos vimos Es que Los escapes de Ori 1 fueron muy polarizantes con la gente Hay gente que los adora Hay gente que los odia Y una cosa que tratamos de hacer en estos escapes en particular Como cada escape está en un acto diferente del juego Primer acto, segundo acto y el final Sí Uno puede tener una rampa de dificultad un poquito más controlada Lo que traté de hacer Y no sé si fracasé o si realmente me salió Es hacer que el primer escape sea más espectacular Y que sea más cinemático Pero no tan desafiante Para el jugador Que uno lo pueda terminar en uno o dos intentos Y sentirse realizado después de que lo hizo Y que los demás escapes sean un poquito más demandantes Capaz que en el último Por temas de pulido y otras temitas Haya sido un poquito más Desafiante que lo que habíamos esperado Pero sí, con un par de parches encima Eventualmente se pudo Llegar al nivel de desafío que estábamos esperando O sea que lo de convertirte en el villano de internet Tampoco es algo que fuera buscado Sino que había que hacerlo un poco más desafiante Para que tuviera lógica en la progresión del juego Lo que importa es que el jugador tenga un momento espectacular Escapando de un desafío que parece insuperable Poniendo a prueba todas las habilidades que hasta ese momento Estuvo practicando a través del juego A fin de cuentas un escape y un boss Terminan siendo pruebas De lo que uno sabe hacer de manera motriz Si el jugador estuvo jugando En las últimas horas El resto del juego En los escapes no estamos poniendo nada Que no haya aparecido antes En el resto de los niveles Así que sí, simplemente la prueba final Quería preguntarte respecto de los escapes también Ya estaban en el primer juego Con lo cual quizá esta pregunta no podría respondérmela Pero es que este mismo año, bueno en 2020 Estuve rejugando juegos de Disney y de Mega Drive Super Nintendo y demás Y recuerdo jugar al Donald Duck y Maui Mayard Que es un juego de la Super Nintendo Mega Drive también Y tiene una parte que es literalmente un escape de Ori O sea, usas el palo de Donald Sí, sí, literalmente Usas el palo de Donald y vas escapando de la lava que vas subiendo Por una especie de catacumba Y cuando lo vi me quedé en plan Estoy convencido de que alguien de Moon Studios Ha jugado a esto de pequeño Y le recordaba lo difícil que era Y dijo, vamos a poner esto en Ori Para que haya un desafío también Que es muy espectacular en el visual No es tu caso imaginoso, este lo has jugado o no? La verdad que no Vale, vale Yo tenía Super Nintendo y tenía amigos con Mega Drive Ese juego me acuerdo haberlo visto en revistas Y me pareció interesante algún día probarlo Nunca me lo crucé Bueno, pues te recomendaría probarlo porque es que Es muy difícil, eh Es muy difícil, la verdad es que El control tampoco ayuda, es un poco tosco Pero hay una parte que es literalmente un escape de Ori Y me quedé sorprendidísimo Es sorprendidísimo porque es que esto sale de aquí No puede salir de otra forma porque sale de aquí No puede salir de otra forma porque sale de aquí Lo voy a buscar en Youtube ¿Perdón? Lo voy a ir buscando en Youtube eventualmente Si, ¿no? Te he pasado el link de Youtube ¿Cuál es la parte del juego de Ori 2 en este caso, no? De las que trabajaste, en la que más orgulloso te sientes De la que dices tú, mira esto me quedó especialmente bien Otra área en la que yo también estuve trabajando fueron los side quests Ajá Las pequeñas pinturitas que uno tiene Al menos en la versión inicial Yo tuve una idea de vuelta con los escritores En los que definíamos qué tipo de contenido iba a haber Cómo iban a ser los personajes Qué tono iban a tener las conversaciones con Ori Ese tipo de cosas Y es increíble como algo que Lo que tiene que ver producción Y técnicamente hablando es tan simple Cuando uno le pone ese condimento del personaje escrito El diálogo escrito con personalidad Cómo la gente tiene una vinculación tan directa con esos personajes Que realmente fueron mucho más simples de producir Que una secuencia gigantesca con un montón de explosiones Y cosas que se mueven En este caso es contenido, es texto Y son ítems que uno tiene que ir a buscar O algún evento en particular que ocurre Y este tipo de cosas, este tipo de personalidad Y cómo uno puede ser tan efectivo moviendo al jugador Me pareció fascinante Y es muy lindo ver a la gente encariñándose con los personajes del juego Y tomándolos como personajes Y no como una cosa interactiva Que tiene texto y es un vendedor solamente de upgrades La verdad fue un gusto estar involucrado en eso también Sí, de hecho una de las cosas que hace Ori especialmente bien Es la parte, o sea, el conectarte con los personajes a nivel emocional O sea, el arranque de Ori 1 y el arranque de Ori 2 Son prácticamente películas mudas En las cuales pasan cosas muy emocionantes, muy emotivas Parece un poco lo que, el prólogo de App No es el recurso fácil, ¿no? Cuando cuentan una historia entera sin decirte nada Tienes que verlo y observarlo Y me gusta mucho este tipo de narrativa En el caso de Ori ya tengo que me parece fascinante Pero donde más me engancha el juego Esa parte que técnicamente es precioso O sea, el artístico me parece una obra de arte Es en el caso sobre todo de Ori 2 O sea, el primer Ori es mucho más progresivo A nivel de desarrollo del personaje O sea, vas queriendo las habilidades muy poco a poco Y cuando tienes ya las habilidades al final Te sientes un superhéroe O sea, puedes moverte de formas increíbles El personaje es una gozada Pero el segundo A nivel de diseño es mucho más directo O sea, en una hora de juego tienes prácticamente El doble salto, el dash Un montón de cosas, ¿no? En este caso ¿Esto fue algo premeditado? O... Bueno, imagino que sí, ¿no? Que no salió de la nada Pero quiero decir... ¿Tenéis esta idea al principio del juego? ¿O no? Justo ese aspecto en particular Fue una de las primeras cosas que empezamos a ver Cuando yo entré al equipo Ah, vale Fue un poquito chocante al principio Porque... Imaginate Está el jefe de toda la compañía Que está trabajando directamente con el diseño A tu lado Y decirle que todo este contenido gigantesco Del prólogo y de la primera zona Que dura dos horas y pico Es demasiado lento Es un poco chocante para las primeras semanas de trabajo Pero... Pero... De vuelta Te incentivan a que uno hable Y... Con que sea en beneficio del proyecto Que uno, bueno Diga lo que tienen en mente Justo se había también dado la coincidencia De que yo había jugado Hollow Knight Hace poco Y... Si vos lo jugaste Es posible que también se haya experimentado Que las primeras tres o cuatro horas son aburridísimas Van a dos por hora Y el progreso es... Muy lento Tenés que... Tenés que invertirle mucha fuerza y voluntad Para que su juego después arranque Y se vuelva... Más llevadero Y... Estaba viendo que el juego empezaba a tener esa tendencia A ser muy... Deliberado Al principio Como que... Le daba demasiado tiempo entre una... Entre una habilidad y otra Al jugador Sin haber demasiadas variaciones en... Eh... Desafíos Que darle al jugador con cada una Entonces... Bueno... Humildemente dije... Bueno... ¿Qué les parece si hacemos que esto vaya fluyendo un poquito más rápido al principio? Y... Una vez que el jugador tenga... Más herramientas... Al principio... Podemos hacer cosas más interesantes... En el resto del juego Entonces... Al principio es... Más rápido... Si uno juega directamente después del primer Ori... Se siente un poco... Contraproducente cuando uno juega una secuela en Metroidvania... Y el jugador... El personaje en sí... Empieza de vuelta con pocas habilidades... Es chocante... Y si lo juegas... Un... Uno después del otro... Es como que se siente como... Un retroceso... Entonces... Para que eso sea menos... Menos chocante... Eh... Al menos la primera hora y media... Dos horas que... Que... Que bueno... Que sea llevadero que sea... Que vaya rápido... Que... Que el jugador... Encuentre... Progreso rápido... Y que... Se acostumbre... Lo más rápido posible... A todas las mecánicas nuevas... Que tiene el juego... Que son bastantes... Si... Me parece una decisión inteligente... Porque cuando acabas el primer juego... Te quedas como... Con la sensación de que Ori... Ya es un personaje... Que está completo... Con todas las habilidades posibles... Y movilidad súper rápida... Y cuando llegas al segundo... Como son todos los Metroidvania... Que pierdes todas las habilidades... Tienes que conseguirlas... Y se hace mucho más llevadero... En el caso de Ori 2... Porque las... Adquieres súper rápido... Y luego puedes plantar desafíos... Mucho más elaborados... Desde que es el principio del juego... Es algo que también hace mucho... Guacamele 2... Con respecto al primero... Ah... Ese me lo tengo pendiente... Lo tengo en mi lista interminable... De cosas que tengo que jugar eventualmente... Lo... Lo compré... Nunca lo jugué... Eh... Eh... El primero me encantó... Así que... Si... Me tengo que sentar... Me tengo que sentar... A jugar un montón de cosas... No hay tiempo al final para todo... Pues en el caso de Ori... Ya te digo... Me... Es uno de mis juegos favoritos... De hecho es mi... Mi juego favorito del año pasado... El Ori 2... Me parece prácticamente perfecto... Y... Bueno... De momento no se sabe si habrá un tercero... Pero bueno... Ya veremos... Sería muy interesante ver eso... Sería muy interesante... Buena... Buena respuesta... Sin dar ahí pistas... ¿Hay algo de... En Ori 2... Que te hubiera gustado añadir... Pero que no... No se pudiera por tema de tiempo... Simplemente porque... No se te ocurrió en ese momento... Por curiosidad únicamente... Eh... En su momento... Cuando se cortaron... A un par de áreas... Que... Eran muy interesantes... Mecánicamente... Me... Resultó un poco chocante... Pero... Con el tiempo... Terminé de entender... Por qué se hizo... Y... Terminé aceptando... Que era mucho mejor... Agarrar y... Dedicarnos a pulir... Lo más posible... El contenido que ya estaba ahí... Claro... Que a fin de cuentas... Es contenido... Pero... Siempre puede ser mejor... Y... De vuelta... Siempre hay mucho feedback... Cuando hay... Beta testers que están probando las cosas... Y de repente no son tan intuitivas... Como uno pensó... Tenemos que sentarnos a hacer cambios... Lo más... Quirúrgicamente posible... Para que... Los cambios que hacemos a nivel diseño... No repercutan tanto en la parte de arte... Porque uno mueve una plataforma... Y de repente el equipo de arte... Tiene que actualizarla... Cambiar los gráficos... Moverlos de un lado a otro... Claro... Volver a... A vestir la escena... Si hay física... Tiene que venir el ingeniero... Que hace la física... A aplicar la física de vuelta... Y reconstruirla con la forma nueva... Cada pequeño cambio cuenta... Entonces... Hay que ser muy cuidadosos... Con ese tipo de cosas... Una vez que ya estamos tirando a... A estar escrita en piedra... En piedra... Como dicen... Pero... Si... Es parte del proceso... Si... Otra de las cosas que has comentado ahora mismo... Bueno... En general del juego... Que si que noto... Que hay un gran salto... Con respecto al primero... Es el tema del combate... Que el primero es algo muy sencillito... No es un botón y poco más... Y en el segundo... Si que es más elaborado... Sobre todo los jefes... Comentabas Hollow Knight... Hace unos segundos... Hablando un poco de que el principio... Es un poco lento... Y que luego... Si que remonta... Pero que cuesta un poco empezarlo... ¿Diréis que Hollow Knight fue una de las inspiraciones... Para este combate? O que... No como tal... El tema es que nunca... El tema es... La... La clave del combate de Ori... Es que tan versátil... Son las opciones... Que se le dan al jugador... Para cualquier situación... Una vez que uno tiene lo... Mínimo y necesario... Uno puede comprar... Diferentes armas... Que uno las puede combinar... De distintas formas... Con la movilidad del jugador... Y sus habilidades... Entonces... Son dos formas de combate... Muy diferentes... Hollow Knight... Tiene un solo... Un ataque muy básico... Y... Tiene que ver... Casi exclusivamente... Con el posicionamiento del jugador... Y que tan bien puede esquivar los ataques de los jefes... Que son progresivamente... Cada vez más complejos... En el caso de Ori... La complejidad está en el jugador en sí... Claro... Cuánto tiempo... Y cuántas malabares puede hacer... Sin siquiera tocar el piso... Atacando un montón de enemigos... Rebotando de un lado a otro... Disparando flechas hacia un costado... Mientras uno... Utiliza el impulso... Para ganar más altura... Con otro enemigo... Y después tirar granadas hacia abajo... Y la onda expansiva... Termina matando a dos... Expujando a otro hacia el costado... Y de repente... Es una danza... Tipo Devil May Cry... Que... Termina siendo un espectáculo para los ojos... Es un tipo de experiencia diferente... Y se pensó para ese lado... Mucha gente lo compara con Hollow Knight... Por el hecho de que... Los dos tienen una espada... Sí, en parte es cierto... Sí... Bueno... Sí... Algunas semejanzas hay... Inspiraciones directas... Que yo sepa... No... Porque cada habilidad y cada arma... Se tomaron como... Unidades muy distintivas... Y con... Entornos en los cuales usarlos... Que eran... Muy... Muy centrados... Y que no... No había paralelos en Hollow Knight... Eh... Un arma... Por ejemplo... Que sea un arco y flecha... Que tenga la habilidad para ser usada en... En... En puzles... En algunos entornos... Que también sirva como... Para combate a larga distancia... Con ciertas limitaciones... Y que aparte pueda ser modificada para otros... Otras situaciones... Es algo que se... Plantea diferente... Comparado con Hollow Knight... Así que sí... Cada arma se tomó por ese lado... Que cuánta utilidad podía tener... Qué tan... Qué tanto podía romper el juego... Y cómo se puede... Interactuar con las habilidades... Y con otras armas... Para bueno... Hacer... Como una... Una... Una caja de herramientas... Que el jugador puede agarrar... Y descubrir... Y experimentar... Me parece muy interesante... Lo que comentas... Justamente las... Las claves que has dado ahora mismo... O sea... Ahora es un juego más... Versátil... A nivel de diferentes tipos de armas... Más espectacular también... Por la posibilidad de hacer diferentes combos... Que el jugador sea el que... Decida cómo jugar... Si quiere martillar un botón... O quiere cambiar las armas... De forma... Más orgánica... Y el caso de Hollow Knight... Que depende más de la... Del posicionamiento... Un poco como pasa con los Dark Souls... O con juegos un poco más exigentes... En ese sentido... Pero la gente tiene que confundirlos... Porque bueno... Ambos son Metroidvanias... Partimos de esa base... Se estructuran de forma similar... A nivel de... En diseño de niveles... Pero a la hora de ejecutar... Son totalmente diferentes... Entonces... Sabes que últimamente... Hay una tendencia... Que es que todo lo que parece Dark Souls... Son clones de Dark Souls... O todo lo que... Es tipo Breath of the Wild... Son clones de Breath of the Wild... ¿Crees que en algún momento... O sea... En algún momento tuvisteis miedo... En el estudio que dijeran... Este juego se parece a este... Pero no llega a ser tan bueno como tal? No... La verdad que no... Siempre tomamos como que hoy... Es una cosa muy puntual... Y única... Y siempre se hizo así... En qué tan único es el movimiento de este personaje... En vez de agarrar y... Y... Tener miedo... En usar el movimiento... Es como que es... No sé... Nos acostumbramos a eso... Y le hicimos parte de la experiencia... Claro... Y bueno... Por eso es todo tan integrado... Por eso... Todo termina siendo como una danza por los aires... Con este personaje... No... Realmente no... Es más... Si la gente lo terminaba después comparando con Hollow Knight... Siempre nos lo tomamos con humor... Con humor... No con... No con desgana ni... Imagino, claro... Seguro... Y justamente... Precisamente por lo que comentabas... De que es tan versátil... El caso de Wii 2... Me interesa saber si habéis visto algún tipo en el estudio... O... Compartido vía Skype... En plan... Vamos a ver qué hace la gente con el juego... ¿Qué es la locura más grande que han hecho? En plan... Para hacer un tercio del juego... Pero... A las... A las horas... Y era tan obvio... Era tan... Era tan... Era tan... Era tan fácil de ejecutar... Que... ¿Qué hacemos? ¿Lo parcheamos esto? Claro... Y no sé... Cuando encuentran un exploit de este tipo... Como desarrolladores pensáis... ¿Vamos a parchearlo? ¿O pensáis... Joder... Ya que lo han encontrado... Vamos a permitirle que lo usen? Porque al final es la comunidad del juego... La que está dándole vida al juego de esta forma... ¿Sabes? Exactamente... Mira... Por lo general... La filosofía que... Que siempre tuvimos es... Si el juego no se rompe... Y el jugador no termina frustrado... Déjalo... Si lo pueden hacer en una categoría... En speedrun.com... Y la gente se divierte con esto... Que se diviertan... ¿Alguna parte del juego... Que estuviera diseñada específicamente para... Hacer speedrun? No necesariamente... Pero siempre tuvimos en cuenta eso... Vale... Siempre... Al menos yo siempre lo tenía en cuenta... Cuando de repente... Tenía... Que ir de un punto a otro... Alguna que otra forma... De resolverlo más rápido... Siempre había... Uno puede agarrar y tomarse el tiempo... Para hacer un combate por un lado... Pero... Uno puede colocar un enemigo... En un lugar estratégico... Que si uno usa impulso en ese lugar... Puede saltearse un pedazo más del nivel... Ese tipo de cosas... Siempre tratamos de tenerlas en cuenta... También... Es la relación entre riesgo y beneficio... De agarrar y... Practicar un poquitito... Para que esto te salga bien... Con el riesgo de... Bueno... Perder un poquitito de vida... Pero si una vez que lo tenés... Ya... Allornado... Cuando volvés a atravesar este mismo lugar... Que también es parte de Metro Ibenia... Volvés a atravesar el mismo lugar... Tener otras opciones... Que no se limiten exactamente... Con lo que tiene que ver con habilidades... Sino como la forma en que uno encara la situación... No son tantos como quisiera esos lugares... Pero si... Se tuvieron en cuenta para que... Tantos speedrunners... Como personas que van a estar jugando... Revisitando lugares... Este... Lo puedan hacer de forma más fluida... Me parece muy interesante... Porque a fin de cuentas... La comunidad de speedrun... También genera muchísimo... Movimiento en torno al juego... A través de streams... A través de... Vídeos que la gente ve y comparte... O sea... Es un grupo más de usuarios... Que hay que cuidar... Hay juegos que no lo hacen... Pero en el caso de los... Bueno... De los Metro Ibenia en particular... Con el tema de poder saltarte partes del nivel... O... Evitar algún jefe concreto... Sí que se cuidan mucho más... Y me alegro que Ori sea uno de los que lo han potenciado... Vaya... Es fascinante ver cómo agarran... Y completamente destruyen algo... En lo que uno estuvo trabajando meses... Es que tiene que ser una sensación frustrante... Para vosotros en parte... En plan... Se han saltado medio juego... Para hacer este boss... Este combate con este jefe... Estuvimos... Tres semanas diseñando la base... Después de la implementación técnica... De la primera pasada... Fueron un mes y medio... La gente de animación... Estuvo dos meses... Haciendo animaciones... Para después pulirlo... Y meterlo todo junto... Y un mes y medio después... De implementación... Prueba y demás... Y un mes y medio después... Arreglando todos los bugs... Y viene este tipo... Lo vence en cinco segundos... Hermoso... Es complicado... Es un arte... Como todo... El speedrun... Lo encuentro fascinante... La gente que tiene esa... Esa capacidad de aprender... Tanta... Tanto potencial motriz... Lo veo increíble... Y bueno... Si pueden de todo eso... Hacer un espectáculo interesante... Para ver... Mejor todavía... ¿Tú has probado hacerlo alguna vez? Con Ori2... El tema es así... Cada tanto... Se nos daba por hacer carreras... Entre nosotros... Con el modo... Viste que hay un modo... Para hacer carreras... Con Leaderboards... Fuimos un poquito competitivos... Con eso a veces... Haciendo las pruebas... Y bueno... Para ver si funcionaban... Si se mandaban los tiempos al servidor... Viste... Claro... Y hubo como ciertas rivalidades ahí... Pero... Sí... Yo la verdad... No soy muy bueno... O sea... Me manejo decentemente... Pero hay gente que tiene... Talento innato... Para eso... Sí, claro... No es un tema muy interesante... La verdad... Hay algo que... Me fascina incluso... La capacidad que tiene la gente... Para romper cosas... Que los de realidad... Ni siquiera habían pensado... ¿Sabes? En plan... Esta pared de aquí... Se puede saltar... Me pasó recientemente... Con un juego llamado Mortal Shell... Que está bastante... Bastante curioso... Y hay exploits... Que puedes saltarte directamente... Al boss final... Haciendo cosas absurdas... En plan... Rodando contra una pared... 30 veces... Y a la vez 30... Desaparece la hitbox... Y saltas a la otra parte del nivel... ¿Sabes? Es como... ¿En qué momento a alguien se le ocurre... La idea de rodar 30 veces ahí? Bueno... Hay gente que sí... Que tiene persistencia... No, no... Persistencia desde luego que sí... Madre mía... Ok... Pues tema... Tema hora y finiquitado... ¿No? El cerrado... Ha sido muy interesante... La verdad... Es que esperaba... Que me contase cositas chulas... Pero... Ha estado muy muy bien... Porque es un juego que... Joder... A mí me encanta... Y me encantaría que hubiera... Una tercera parte... O lo que surja en el futuro... O incluso... Alguna serie de animación... O algo me encantaría... Porque es un mundo que me... Que me fascina realmente... Y es de mis Metroidvania favoritos... Pero de lejos... De hecho hay un juego llamado... No sé si lo conocerás... Se llama... Joku's Island Express... Ah... Otro también en la lista... Que lo tengo ahí... Me decía que está muy bueno... Y nunca... Nunca me hago tiempo... Sí... Es muy cortito... Vale... Dura como 5 horitas... Y es una mezcla de Metroidvania y Pinball... O sea... Tú te mueves únicamente con los... Con los bumpers... Con los gatillos... Pero a nivel artístico... Es muy parecido a Lory también... O sea... Y es como... Volver a ese tipo de juego... En el que sabes que... Sabes que te vas a encontrar algo que... Te va a gustar... Aunque sea... Un poco distinto... ¿Sabes? O sea... A mí me gustó muchísimo... Lo voy a subir en la lista entonces... Sí, sí... Por supuesto... Eh... Por pura curiosidad... O sea... Comentaba antes de Hollow Knight... ¿No? Pero... Tú como jugador... O sea... Mejor que te gustan los Metroidvania... Porque... Te has jugado todos los Metroid... Para... La M2R... Has estado trabajando en Ori 2... Imagino que parte del proceso de... Trabajar en Ori 2... O... Prepararte para Ori 2... Sería... Jugar a juegos similares... Para... Aprender... Algo... Supongo... O no llegas a ese punto... Eh... Sí... Y no... Eh... Como todo... Cuando uno se pone en el rol de creador... Tiene también que elegir... Qué tipo de punto de vista... Va a estar obteniendo... Cuando uno consume medios... Ah... Me imagino que... A un escritor... O a un director de películas... Le debe pasar... Con que... Cuando uno va al cine... Qué tipo de ojo va a estar usando... El... Ojo pochoclero... De simplemente disfrutar... Lo que pasa en la pantalla... O tratar de diseccionar... Por qué cada escena tiene ese sentido... ¿No? En mi caso... Empecé también teniendo... Eh... El punto de vista crítico... De ver qué... Estaba pensando... El equipo de diseño... Cuando estaban haciendo... No sé... Wakamere por ejemplo... Claro... Qué tipo de... De formas... Eh... Cómo... Cómo estaban... Eh... Desafiando al jugador... Y qué recursos estaban usando... Con Hollow Knight también parecido... Otro... Otro punto de vista muy diferente... Pero... El tema es... De lo que se puede usar como inspiración... O punto de referencia... Y ver qué cosas funcionaban... Y qué cosas no... Eh... Nosotros lo tenemos como una cosa así... Cotidiana en el equipo de diseño... Miren... Encontré tal cosa de tal juego... Que me parece interesante... Véanlo... Fíjense por qué funciona... O por qué no funciona... Eso lo compartimos todo el tiempo... Es una comunidad muy activa... Eh... En ese tipo de cosas... Claro... Me refiría justamente a eso... ¿No? A probar juegos similares... Que digas... Mira... Este me gusta este combate... Podemos hacer algo parecido... Pero cambiando esto de aquí... O sea... No me refiero a que digáis... Mira... Esto me gusta... Lo copias... Esto tal... O sea... Si no algo más... Una comunicación un poco más... Natural... Un poco más orgánica... En plan... Mira... El combate tenemos que mejorarlo... Eh... No... Está muy bueno... Estar muy informados sobre... Cómo está el estado del mundo ahí afuera... Cuando uno está... Y si de repente hay gente en el equipo... Que también está teniendo esa actitud activa... De decir... Miren... Encontré esto... ¿Qué les parece? ¿Cómo lo haríamos nosotros? ¿Les parece hacer algo parecido? ¿No les parece? O... Miren esto... Están tratando de hacer esto... Que nosotros teníamos pensado hacer... Y fíjense que acá no funciona... ¿Qué tal si lo cambiamos por otra cosa? Ese tipo de cosas... Está bueno... Está bueno... Cruzarse con ese tipo de gente... Que también está... También... Tratando de aprender... Con el ejemplo de otra gente... Y viendo... Bueno... Cómo le fue a otra gente... Con recursos y tiempo... Tratando de afrontar... Y resolver problemas específicos... ¿Viste? Pues más allá del tema de... De los temas que hemos tratado... ¿No? A M2R y Ori... Eh... Quería preguntarte un poco... ¿A qué juega Milton? Generalmente... Cuando tiene tiempo libre... Para ello... Cuando la familia... La vida en general... Le permite dedicarse a jugar a videojuegos... ¿A qué juegas habitualmente? Bueno... Una cosa a la que termino gravitando mucho... En así... Pequeñas sesiones cortitas... Es Overwatch... Ajá... Y soy horrible... Soy de madera... Pero... Es llevadero... A veces pasa que justo me cruzo con un... El resto del equipo... Son gente... Muy habilidosa... Y yo ahí trato de... De ser soporte... Como la gente... Sí... Eh... Está bueno... Eh... Es... Es... Se juega rápido... Eh... Pero a mí el tipo de juego que realmente me fascina... Son el tipo de... Esas... Esas cajitas de rompecabezas... Que son interesantes... Eh... Por ejemplo... No sé si te suena... Eh... Outer Wilds... Sí... No lo he jugado... Pero... Se juega así... Es... Muy interesante... Es un juego que realmente... Depende... El... El... El tipo de cosas... Eh... Otro por ejemplo... No sé si te suena... Return of the Obradin... Sí, claro... Sí, de Lucas Pope... Ah... Obra maestra... Pero de vuelta... También es un tipo de juego que... Lo jugaste... Lo... Le buscaste la vuelta... Te convertiste en detective... Y por un momento... Lo terminaste... Y después no hay forma de vuelta... De experimentar... Eh... El juego por primera vez... Eso es... El tipo de juego que yo... Que yo disfruto... Al menos... O sea... Los juegos de puzzles en todo este... Te encantan por lo que veo... Más incluso que los de exploración... Plataformeo... Y demás... Es un juego de todo un poco... Eh... A lo que yo realmente no me... No me... No me siento mucho a invertir muchas horas... Son RPGs clásicos... Que te demandan cientos de horas... Pero así... Prácticamente cualquier género... No tengo problema en probarlo... Siempre hay algo interesante que aprender... De... De todo género... Que la problema... Es que justamente esto es interesante... Porque claro... Tú como desarrollador de videojuegos... Como developer... Cuando juegas un juego como The Other Wilds... O como el Retrain of Obradim... ¿Estás jugándolo como jugador? ¿Estás intentando entender por qué... El creador ha hecho esto así? O sea... ¿Estás pensándolo como mirada analítica? ¿O simplemente... De entretenimiento? El tema es que... Técnicamente son dos juegos que... Si bien... Son medianamente... Simples a nivel técnico... Y tiene una estructura que es un... Es un... Es un bucle de juego que... Es fácil de entender... No hay mucho... No hay mucha ciencia... Pero... El contenido que hace cada uno de esos juegos... Es infinitamente interesante... Como yo ya entiendo cómo funciona... Y entiendo cómo hacer ese tipo de contenido... Entonces me digo... Ah... Me apago el cerebro... Lo disfruto como una persona normal... Común y corriente... Lo disfruto como un ser humano... Con el vaso de pochoclo acá en el costado... Y listo... Porque es así... Es disfrutar cuál fue el contenido que esta persona... Escribió... Con puño y letra... Para que la gente lo disfrute... En ese tipo de casos... Sí, me encanta... Me encanta... Disfrutarlo de esa forma... Y comentabas hace un segundo... RPGs clásicos y demás... El Milton de hace unos cuantos años... Sí que dedicaba tiempo a estos juegos... Porque lo tenía, imagino... O nunca ha sido un género que te ha llamado la atención... En plan... Un Final Fantasy... Un Dragon Quest... Algo así... Nunca me llamaron demasiado la atención... Siempre fui más de juegos de acción... Ajá... Plataformas... FPS... Todo ese tipo de cosas... No sé... Los únicos que más o menos... En poco de tiempo le invertí... Fueron Diablo 1 y Diablo 2... Sí, pero estaba más en poco... Claro... Son más de acción y demás... Son llevaderos... Y a qué has jugado este 2020... Por curiosidad... Doom Eternal... Imagino que será uno de ellos... Uh... Sí... El tema de ellos... Yo jugué el primer Doom... Y el Doom Eternal... Casi uno atrás del otro... Increíbles esos juegos... Espectaculares... Eh... Déjenme que me fijo acá en Steam... Porque... Tengo... 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 Muchas cosas acá... Eh... Hmm... De todo un poco... Tengo acá... Lo que estoy usando... Fue... Mucho... Eh... El Game Pass para PC... Buah... Es maravilloso... Sí... Es... Bueno... Y funciona... Funciona bien... ¿Puedes creer? Es increíble Game Pass... Me parece una... Magia negra... Un catálogo increíble... Por un precio... Bastante bajo... Y encima... Juegos de calidad... O sea... No son cualquier cosa... ¿Sabes? A ver... Había empezado con Bloodstained... El... El Diegarasis... ¿Te gustó? El Diegarasis... Eh... Realmente no me pude sentar... A terminarlo... Eh... ¿Qué más? The Messenger... Muy buen juego también... Muy bueno... Hmm... Había empezado con Sea of Thieves... Pero... Es interesante... Pero justo... No me terminé cruzando con nadie... Y... Ya... Tampoco tengo demasiado salido con Game Pass... Así que... Una pregunta sobre... Sobre The Messenger... ¿No se te hizo pesada la segunda... La segunda mitad? Mira... Jugué un par de horas... Y no llegué a terminarlo... Ah... Vale... De acuerdo... Un poco que experimenté... Eh... También... Metí un par de horas de Dead Cells... También... Dead Cells está muy bueno... Es muy... Fluido... Eh... Uh... Eh... Esperonky 2... Ese juego sí... Me... Me... Me atrapó... Ese es el tipo de juegos que me atrapa en... Eh... Ratitos de media hora... Eh... Juego un par de veces... Me frustro... Lo cierro completamente frustrado... Y después a la media hora digo... Eh... Vamos a probar de vuelta... Y sin querer uno... Ya tengo como unas 30 o 40 horas... Lo pude terminar... Eh... Lo tengo pendiente... Lo tengo pendiente... Tiene muy buena pinta... Están muy bien... Están muy bien... Eh... Después alguna que otra cosa... Juego ganarás... Después al resto de lo que estuve jugando... Nada... Investigación para el proyecto nuevo... Totalmente confidencial... De la cual no puedo hablar... Pero sí... Estoy explorando... Otros horizontes también... Me encantaría poder hablar de... ¿Este proyecto nuevo es el que... Está haciendo Mon Studios o el tuyo personal? El proyecto... Con Mon Studios... Es... Hasta donde se sabe públicamente... Es un... ARPG... Es un RPG de acción... Y... Va a estar muy bueno... Y me encantaría compartir más... Pero bueno... O sea... No puedes decir nada más... Te pido un millón de disculpas... Vale, vale... No pasa nada... Si la situación sea distinta... Nos sentamos a charlar de vuelta... Y... Sí, sí... Por supuesto... Mucho más... Pero bueno... Aparte proyectos personales... Ya tengo... Como 50... Y... Los agarro cada tanto... Los saco del freezer... Trabajo un poquito... Me distraigo de vuelta... Y vuelven de vuelta al freezer... Como siempre... ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto personal? Y... Yo tengo uno que empecé justo después de Amel OCR... Que... Iba a ser también un Metro Ibenia... Pero original... Y... Bueno... Entre una cosa y otra... Terminé como... Dejándolo para atrás... Y cada tanto lo agarro... Me agarra la temporada de... Lo saco del freezer... Lo... Lo actualizo a la última versión de Unity... Que siempre salen... Tres o cuatro cada dos meses... Y... Bueno... Trato de arreglarlo para que funcione... Y... De un poquito voy agregando cositas... Y... Está empezando a tomar forma... Pero de vuelta... Es algo que me lo tomo muy tranquilo... Porque... Este más es así... Yo estaba tomándolo todo esto como... Ese... Proyecto de pasión personal que uno tiene... Cuando... Se olvida de todo... Después de un día de trabajo en la oficina... Cuando uno lo toma como terapia... Cuando uno se sienta... Y de repente... Hace catarsis... Haciendo progreso en algo para uno mismo... Está buenísimo... Cuando uno trata de hacer eso mismo... Trabajando en el mismo rubro... Haciendo game dev... Es más de lo mismo... Es como que... Claro... Estás todo el día diseñando juegos... Terminás... Y digo... Bueno... Y ahora que voy a hacer mi tiempo libre... Voy a hacer los juegos... Es como que... Claro... Lo bueno es que... Estar en este tipo de rubro... También... Hace que... Este tipo de proyectos... Vayan un poquito más lento... Porque uno no está... De igual forma motivado... Para este tipo de cosas... Pero también me fuerza... Que cuando tengo que desenchufarme de todo... Me centro en otras cosas... Que antes no hacía... Hoy en día estoy disfrutando... Muchísimo más tiempo con mi familia... Y... Teniendo así... Este... Este tipo de momentos de caridad... Que... Si uno realmente no se puede hacerlo... El tiempo se le pasa volando a uno... Si no... Claro... Claro... Quiero preguntarte... Justamente... Bueno... Se me acaba de ocurrir ahora mismo... Básicamente... Pero hay compañías... En las que si tú estás... Trabajando con ellas... En plan... Me lo invento... Ubisoft o Pixar... Por ejemplo... Con Pixar creo que es así... ¿Vale? Pero si tú creas un proyecto... De forma personal... Ese proyecto forma parte de... O sea... Es... Pertiene hacer estudio... Porque estás trabajando para ellos... Esto imagino que en buenos estudios... No ocurre... Claro... No... Yo lo que estoy haciendo por mi cuenta... Es completamente separado... No estoy usando absolutamente... Ninguna herramienta... Ni recluso... De... Ni de Ori... Ni de... De lo nuevo... Eh... Así que... Sí... Lo mío es... Muy rústico... Y hecho así como pude... Pero... Mío... Y... Es un tema... Separado... Si no... No vale... Vale... Es que... Ya te digo... Hay estudios... Común... Imagino que no... Pero que cuando trabajas en algo... En algo personalmente... O sea... Forma parte de ellos... Porque como eres un empleado como tal... ¿Sabes? Yo me imagino que eso tiene que ver con la... El acceso a los recursos... Si uno por ejemplo... En el... Eh... Cuando está tomándose el descanso para almorzar... Se pone a... Hacer un juego... ¿No es cierto? Uno lo que está usando en esa oficina es... La computadora de la empresa... Claro... La computadora de la empresa es propiedad de la empresa... Por ende lo que vos haces en ese equipo... Es propiedad de la empresa... En este caso... Todos estamos trabajando en casa... Claro... Todos tenemos una vida... Todos tenemos... Infinitas cosas que hacer... Aparte del mundo... Entonces creo que el enfoque... Justo en este caso en particular... No se estaría aplicando... Así... Vale... Vale... Perfecto... Ok... Pues cuando podremos ver algo nuevo de... De Milton entonces... O sea... ¿Hay algún tipo de fecha estipulada o no? Me encantaría... Pero como todo... Pero... Ese tipo de cosas yo hago para... Desenchufarme de todo... Y solamente si estoy aprendiendo algo nuevo... Si ya me lo tomo como algo que es más... Más de lo mismo... Es como que... Me pongo a hacer otra cosa... ¿Viste? Es la forma en la que me lo estoy tomando... Hoy en día... Este tipo de cosas... Una cosa que cada tanto hago... Con amigos... O a veces solo... Es participar en Game Jams... Ah... Miraculosa... Sí... Sí... Cada tanto... Me dio hace poquito en este año... Empezar a hacer algo... Más que nada como un ejercicio... Para ver qué tantas capacidades tengo... Para resolver cosas rápido... Dentro de todo el tiempo libre que tengo... Y bueno... Aprender en el proceso... Y algún que otro juego chiquitito... He podido hacer... Aparte de un par de remasters... De proyectos viejos... Que tenía por ahí tirados... Y tengo una paginita en itch.io... Donde tengo mis proyectos personales ahí... Ahí tirados... Son cosas que... Podrían ser mejores... Pero bueno... Es un pedacito de... De diseño y juego... Que estuve haciendo... Para aprender... Y bueno... Si la gente lo quiere... Lo quiere probar... Están más que bienvenidos... Si no... Ya me va a ser el enlace... Lo dejaré en la descripción del vídeo... Para que la gente pueda testear... O echar un vistacillo... Me parece súper curioso... Porque en tu vídeo de Twitter... Pones además... Que tienes un montón de prototipos... Sin finalizar... En plan que... Has tenido una idea... No la has acabado de desarrollar... Por lo que sea... Imagino que muchos de esos conceptos... Esas ideas... Están en itch.io... Algunas de esas... Las que eventualmente... Terminaron teniendo forma de juego... Sí... Después... Como todo el mundo... Todo el mundo tiene prototipos... Y bocetos... Y así como un artista... Tiene una pila así... Grande de papeles... Con bocetos... Mientras estaba tratando... De aprender a dibujar manos... Que es lo más complicado del mundo... Eh... Sí... Eh... Todos tenemos este... Esa pila de cosas... Que es parte del proceso de aprendizaje... Algunas las puede hacer... Dar forma de juego... Para que la gente las pueda ver... Y otras están ahí... Para días en limbo... No... Está genial que la gente pueda probar... Los juegos de las Game Jams y demás... Que... Que es una... Es una filosofía de diseño... Muy interesante... ¿No? El hacer un juego... Un fin de semana... Con una idea concreta... Prefijada... Que todo el mundo tenga que hacerla... Partiendo de la misma idea... Pero todo el mundo enfocándolo distinto... Porque claro... Cada persona es un mundo... ¿Verdad? Es súper interesante... Eh... ¿Cuál dirías que es el...? Yo... Yo le dije Jams... Que son de una semana... Así no tenía tantos... Tantos temas con el... El coso... Realmente... 48 horas para tratar de hacer algo coherente... A mí en esta etapa de la vida... Me parece... Muy complicado... Pero... Algo... Cosas así de una semana... O de 10 días... Como las que pude participar... Son muy llevaderas... Y uno se lo toma con una... Filosofía un poco más relajada... No tan vertiginosa... ¿Viste? Como suele ser... Por pura curiosidad... ¿Has planteado...? O sea... No sé si has jugado a Super Mario Maker 2... O al Mario Maker... No... No me llaman para nada la atención... Se siente como trabajo eso... ¿Como trabajo? Vale... Es que hay muchos developers... Que han hecho niveles en el Mario Maker... Y está preguntándome... Igual han... ¿Has hecho alguno? No... La verdad que no... Vale... No tengo Wii U... Y... Hace poquito compré la Switch... Y no probé el Mario Maker 2 todavía... Pero... No me llama mucho la atención... No te llama, ¿verdad? Vale, vale... Es que digo... Hay gente como... Yo que sé... Itagaki... De Ninja Gaiden y demás... O el de Spelunky... Directamente hizo un nivel en Mario Maker 2... Y es súper curioso ver como con las mismas herramientas... Hacen cosas radicalmente distintas... Y ver un poco lo que harías tú con esas mecánicas... ¿Sabes? Y sí... Más que nada... Bueno... Cada uno tiene su filosofía de trabajo... Y muchas de esas filosofías están prácticamente... Dictadas por la cantidad de las herramientas que tienen a su disposición... Si cada uno trabaja con engines... Y herramientas completamente distintas... Y tienen forma de afrontar el problema... También de otro punto de vista... Sí... Imagino que debe ser interesante... Me tendría que sentar a ver y buscar esos videos... Yo solamente vi uno de los diseñadores de Shower Knight... Haciendo... Como hacían un nivel de Mario Maker... Pero... Justo no es un tema en el que yo me adentro mucho... Porque no estoy... Claro... Particularmente interesado en ese juego en particular... Vale, vale, vale... Hay una serie de Eurogamer... En el cual... Eso, son developers de diferentes compañías... Que hacen un nivel o dos para Mario Maker... Y los ponen online... Para ver cómo reacciona la gente a... A lo que han inventado, básicamente... Y bueno... Es muy, muy divertido... Ya te pasaré la lista por si quieres echar un vistacillo... Eh... Muchas gracias... Para ir terminando, Milton... Ha sido una charla... Vamos, que me ha encantado, sinceramente... Eres un tío con el que da gusto hablar... Y quería finalizar... Igualmente... Quería finalizar con una pregunta... Eh... Un poco... Igual es un poco... En frío es complicado responderla, ¿no? Pero imagínate que tienes todos los recursos del mundo, ¿vale? Tienes todo el dinero que quieras... Puedes montar el equipo que tú quieras... ¿Cuál sería el juego... De tu infancia... O el juego que has jugado... Eh... Hace tiempo... Que rearías... Con todo... Con todas las posibilidades del mundo, ¿vale? O sea... Tipo a Noir Metroid 2 Remake... Pero... Con otra franquicia distinta... Que bomba atómica me tiraste, ¿eh? Es que me intriga muchísimo... Porque es que... Vienes de hacer un fangame... Que ha sido muy aclamado... Y luego pasaste a hacer un juego original... Que es el caso de Ori... Pero claro... Igual la espinita de... Se queda clavada, ¿sabes? No, pero ¿sabes lo que pasa? El tema es así... Nunca fui mucho de ser un fanático de algo... Claro... Siempre encontré... Cada cosa que experimento... En cada... Cada libro que terminé leyendo... Cada película que vi... Cada juego que experimenté... Que jugué... Siempre tomé algo como decir... Esto... Me enseñó tal cosa... Esta... Esta experiencia me lo quedó para mí... Por tal motivo... Por ejemplo... Esto es un ejemplo muy... Muy genérico... ¿No es cierto? Cuando yo empecé a jugar Dark Souls... Yo empecé a jugar con Dark Souls 2... Ajá... Y... Había escuchado... Los rumores de que Dark Souls... Era muy complicado... De que era muy difícil... Que era... Brutalmente difícil... Y que... En realidad... Tuve que dejar de jugar... Como si fuera un juego de acción... Y tomármelo como algo metódico... Tuve que agarrar y contemplar... De que... Hay otras formas... De tomarse... La vida... De... Darse cuenta de cómo funciona un problema... Y por qué un problema es un problema... Si uno se sienta... A... Observar... Cómo funciona un nivel de Dark Souls... Con lo que uno experimenta como jugador... Y se toma el tiempo para decir... Bueno... No voy a agarrar y correr... Como si fuera Rambo... O un ninja... O lo que sea... Sino... Tomármelo con tiempo... Y ver... Carre, coveco... Cómo está armado... Y dónde están las emboscadas... Y todo... La experiencia es... Muy diferente... Y eso se puede aplicar a un montón de cosas... En la vida real... Que imagino que debe haber gente mucho más talentosa que yo... Explicando este tipo de conceptos... Por cada experiencia que yo tuve... Con un juego... Con lo que sea... Tomé un elemento que... Me lo quedo... Y... Me gusta... Y lo recuerdo... Como eso... Hollow Knight tiene una... Atmósfera opresiva... Melancólica... Y... Ese piano... En la ciudad... Que está lloviendo siempre... Es un momento que... Me queda... Marcado... Son pequeñas cositas... Yo... No tengo la tendencia de agarrar y poner una sola experiencia por encima de las otras... Todas contribuyen a lo mismo... A decir... Bueno... Esto es un poquito más... Que enriquece... Mi apreciación por el arte... Te lo planteo de una forma distinta... ¿Vale? Porque quizá con videojuegos es más complicado... Pero... Tienes cualquier licencia a tu disposición... ¿Vale? Cualquier licencia... En plan... Una serie de dibujos que te gustaba... Yo que sé... Duggetales, por ejemplo... ¿Vale? O... O... Yo que sé... Pokémon... O cualquier licencia del mundo... Star Wars... Algo de Marvel... Spider-Man... Lo que sea... Y puedes hacer un juego con ello... ¿Cuál elegirías? Te digo... La verdad es que no sé... En este momento no te puedo responder... De vuelta... No me creo, Milton... Que te digas ningún sueño... No... El tema es que tengo sueños... El tema es que no son... Con los... No son contando historias de otra gente... O personajes de otra gente... Sino... Algo... Personal... Claro... Y tratar de mostrarle... Al público... A la gente... Algo que nunca antes habían experimentado... Para que de igual forma que yo descubrí... Dark Souls y Hollow Knight... Y esos momentos se quedaron conmigo... Que la gente... Obtenga su pequeño momento... Que se lo llevan... En su corazón... Como algo propio... Y... Y que sea algo personal... No necesariamente... Ligado a una IP... O a una marca... O a una serie de personajes... O lo que sea... Sino... Algo personal... Una... Uno se encariña con un personaje... O termina... Destruyendo un boss... Que de repente... Le costó mucho... Entender cómo funciona... O terminó una secuencia... Espectacular... Donde hubo mucha acción... Disparos y demás... Y uno termina... Sentiéndose... Totalmente realizado... Como que eso fue... Totalmente épico... Ese tipo de momentos... Ese tipo de cosas... Para mí son muchísimo más importantes... Que agarrar y tratar de representar... Una marca... Para hacer marketing para otra gente... Que realmente ellos son los que van a estar viendo la mayoría del beneficio... Ese tipo de experiencias... Y... Cómo moldearlas... Me parece mucho más interesante... Que tratar de adaptar algo que ya existe... Para simplemente tratar de vender más de eso... Fíjate que me ha parecido una respuesta... Cojoluda... O sea... Muy muy buena respuesta... Sinceramente... Me has dejado planchado... Pero... Ojo... Este es mi punto de vista hoy en día... Claro... Si de repente... Mañana me decís... Che... Hagamos un remake de DuckTales... Acá hay un millón de dólares... Dale... No tengo ni un problema... Claro... Es que la pregunta que te iba a hacer es... Dale la impresión... Tal como lo comentas... De que... No sea posible hacer algo... Memorable quizá... Con un IP que ya existe... O sea... Hacer un juego de DuckTales... Digo DuckTales... Porque es un ejemplo que se me ocurre ahora mismo... O de cualquier otra licencia... Y entrenar al jugador... Algo que sea... Mágico... El ejemplo más claro son los juegos de Batman Arkham... Por ejemplo... Que mucha gente... Los tiene como algo... Al nivel... O por encima de... De muchos de los cómics de Batman... O de las películas de Batman... Porque los desarrolladores han encontrado... La forma de hacerlo memorable... Es un lindo ejemplo... Sí, sí, sí... Pero... Sí, de vuelta... Ahí hay todo un equipo... Tratando de hacer funcionar algo... De una forma memorable... Interesante... Y aprovechando lo más posible... Los personajes involucrados... Claro... Está bueno... Al menos... Cuando yo trato de pensar... Qué tipo de experiencia puede estar en manos del jugador... No empiezo por ese lado... Empiezo por la experiencia en sí... ¿Qué quiero que el jugador... Esté sintiendo cuando termine de pasar... Tal momento... Quiero que tenga melancolía... Quiero que tenga... Empatía por un personaje... Quiero que de repente se sienta... En el final de la adrenalina... Después de un momento intenso... Ese tipo de cosas... Y dónde cuadra en el resto de la historia... Que estoy tratando de contar... Al menos bueno... Todas mis así... Ambiciones... En este momento... Terminan siendo más humildes... Porque... No me gusta pensar en grande... Si realmente no tengo los recursos... Claro... Tener más recursos... En realidad es tener más problemas que resolver... Es así porque... Es cierto... Vos me planteás esa situación... Y de repente... Tenés que tratar de... Por ejemplo... Si hacemos DuckTales... ¿Qué hacemos? ¿Sobre la serie nueva o la serie vieja de los noventas? La serie nueva es más relevante... Y tiene más personajes... Y todos los personajes son más interesantes... Y mejor escritos... La serie vieja tiene mayor nostalgia... Y la nostalgia vende... Y de repente estás empezando a tomar decisiones... Que tienen que ver con... Lo monetario... Y... La experiencia del jugador... Se va a estar más dictado por eso... Que... Lo que uno puede hacer como creador en sí... Sí, claro... Entiendo... Entiendo... Mi respuesta tendría que haber sido muy simple... Pero de repente... Nos desviamos a 25 minutos... En algo que ya terminó siendo completamente diferente... A mí me disculpa... Totalmente... Si no... Al final son... Son divagaciones... ¿No? Un poco... Porque... Hace unos cuantos meses... Hablé con Conrado Roset... El... El creador de Grison... El director artístico... Y me comentaba que uno de sus sueños era hacer un juego de... De Disney... O sea... Le encanta la ilustración... La animación... Y llevar... El mundo de Disney a su universo... ¿No? A su estilo propio... Y... Y llevarlo por ese camino... Le parecía... Como un pequeño sueño... ¿No? Una pequeña fantasía... Un poco lo que hizo Mercury también con... Con Metroid... O con Castlevania... Cuando hizo los Castlevania para... Para Playstation 3... Para la 3D incluso... No sé... Me parece curioso... Pensar como un developer en particular... Podría... Abordar un concepto que ya existe... En este caso... Una licencia popular... Pero llevándoselo a su... A su propio universo... En tu caso... Por los juegos que has hecho... El... El Metroid y el Ori... Me parecía muy interesante... Por eso preguntarte... Vaya... Sí... Seguramente... Estabas esperando que yo te diga... Me gustaría hacer un Metroid con Nintendo... No... Fíjate... Fíjate... Fíjate que creo que lo que no te gustaría... Sería eso... Porque... A ver... Hablo desde el desconocimiento... ¿Vale? Pero imagino que lo que pasó con Nintendo... De alguna forma te habrá afectado... En el sentido en el que... Quizá tienes una imagen de Nintendo... Que ahora se ha borrado... O... No sé... Pregunto... No... No... El tema es que... Nunca tuve una visión muy... Romantizada... De Nintendo... O alguna de sus propiedades... Nunca fui como el fanático que creció con Nintendo... Y es ultra fanático de Mario... Siempre fui un simpatizante... De la caridad que tienen en sus producciones... Y... Tengo el absoluto respeto por... Por esta gente... Pero... Es... Pero no hay un rencor entonces... Ni mucho menos... Nada... Nunca lo hubo... No, no... Pues a eso me refiero... Justamente... Metroid es el que menos pensaba en ello... Porque... Es una etapa que ya pasaste... Como decías antes... Es una cosa que ya pasó... Está ahí en el pasado... Te ayudó a aprender cosas... Y las has... Las has empleado para... Lo que has trabajado posteriormente... O sea... Esa etapa la considero cerrada de valla... Mira... Por la única razón... Por la que no... No... Pondría... Metroid como... La respuesta obvia... No es por la franquicia... No es por Nintendo... No es por nada de todo esto... Eh... Simplemente... A mí me gusta... Moverme hacia adelante... Y aprender... ¿No es cierto? Yo aprendí muchísimo... Sobre diseño de Metroidvenias... 2D... Con... Todas las a Nintendo... Y... A M2R... ORI2... Pude aplicar un montón de eso... Y aprendí infinidad de cosas nuevas... ¿No es cierto? Eh... A mí... Por lo menos... Me encantaría seguir en esta línea de trabajo... Y... Una forma de crecer como diseñadores... Empezando a hacer cosas nuevas... Sí... ¿No es cierto? Y si yo me centro solamente... Y termino siendo... Ah... Ahí está el tipo que hace Metroidvanias... Entonces como que... Sí, sí, buen punto... Estás cerrando a un punto de... Cosas interesantes para aprender que... Uno se lo estaría perdiendo de otra forma, si no... Sí, sí, no es un buen punto... O sea, no te gustaría haberte encasillado, ¿no? Es la forma de hacerlo... Exactamente... Vale, vale, vale... Si no... El tema es que te encasillan por ser excelente en lo que haces... Tampoco está tan mal, en realidad... O sea, la gente que piensa en Miyazaki como el creador de Dark Souls... Siempre espera la excelencia de lo que va a hacer... E incluso puede experimentar un poco... Sekiro es muy diferente a Dark Souls... Bloodborne es muy diferente también a Sekiro... O sea, que al final sí que puede... Pero el tema es que... Dark Souls... Realmente Dark Souls... Y juegos que están empezando a poner elementos tipo Dark Souls... En su jugabilidad... Hay muchos... Claro... Metroibanias... Con presupuesto que no sea Indie... Hay poquitos... Es muy, muy especializado esto... Entonces estoy tratando... Entonces me estaría encasillado en un género muy específico... Que no todo el mundo está produciendo... Y que los pocos que están produciéndolo... Lo están haciendo con un presupuesto Indie... Que no contemplarían tener un diseñador de niveles de Metroibania... Dedicado a eso... ¿Y nos sientes un poco de vértigo al...? Entonces... O sea, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Y me parece muy razonable y muy lógico... Pero nos sientes un poco de vértigo... A hacer un juego 100% original... Que la gente quizás no lo juegue tanto... Como si jugaría... Obviamente a un juego de licencia... El tema es... En este momento no... Porque en este momento no... No es que estoy... Ganándome el pan con eso... Vale... A fin de cuentas yo estoy en Estudios... Y... Sentiría vértigo y realmente no apostaría en esto... Si yo tuviera que agarrar y apostar la estabilidad... Económica... Mía y de mi familia... Es una... Es una industria fascinante... Muy interesante... Pero no es tan estable como me gustaría... Para yo estar cómodo... No... Renunciaría a mi trabajo para hacer mi juego... Personal... Y el día de mañana apostar todo en eso... Para que si... Sale y termina haciendo el nuevo Minecraft... Yo me vuelvo a millonario y tenga la vida resuelta... No lo encararía por ese lado... Yo lo tomo como si fuera mi pequeño proyecto personal... Que el día de mañana si vende está buenísimo... Si no vende... Al menos alguna gente lo disfrutó... Pero a fin de cuentas es una pequeña expresión humilde... De lo que quiero que el jugador experimente... Y... Por eso me lo tomo... Así... Con calma... Quiero hacer algo único... Especial y repetible... Y no necesariamente hacer algo que venda... Si no lo hubiera... Lo hubiera planteado completamente diferente... Hubiera hecho algo... Fácil de hacer... Con una... Una cadena de producción... Fácil y repetible... Y en la cual yo tenga... Este... Periodo donde yo puedo tener contenido hecho... Para tal fecha... Y después tener... No sé... Poder reutilizar eso en la secuela por ejemplo... No está armado como producto... Sino como... Una pequeña y humilde obra de arte... Que el día de mañana me gustaría poder terminar... Me gusta mucho el punto de vista... Porque veo que consideras... Por encima de lo mercantil... El arte... Que a fin de cuentas es importante... Cuando un videojuego... Se centra solamente en... En vender copias... Cuando sale... Como rosquillas... Como quien dice... Aunque tenga mucho trabajo detrás... Porque por ejemplo... Salas como FIFA... O Call of Duty... Tienen un montón de artistas detrás... Que son buenísimos... Pero... Como sale uno cada año... Un Assassin's Creed por ejemplo... Se trata de pensar que son juegos que están hechos... Para el consumo masivo... Rápidos... A prisa corriendo... Pero en el mercado independiente... Que Ori tampoco considero que sea independiente... Igual aquí me equivoco... Pero creo que el presupuesto de Ori... Es bastante por encima de lo que es un juego indie... De verdad... Pero... Pero si me gusta que... Pienses más en que la obra... Tenga algo que contar... Y algo que transmitir... A no únicamente... Que pueda vender muchísimo por eso... Por ser de DuckTales... O por ser de... De El Rey León... O de lo que sea... Seguro... Yo te estoy hablando... Desde mi punto de vista hoy en día... Claro... Porque bueno... Tengo trabajo... Y estoy haciendo eso... El día de mañana... Fuera a pasar cualquier cosa... Yo trataría de buscar de vuelta... Mi trabajo anterior... Y tener estabilidad económica... Más que nada... Y... Todo esto de lo que tiene que ver... Con desarrollo de los juegos... Está bueno como una... Como un pasatiempo interesante... Pero es muy riesgoso... Hoy en día... Debe ser que me estoy poniendo viejo... Pero... Me da bastante terror... El hecho de poner todos los huevos... En una sola canasta... Y... Que todo de repente pueda... Desaparecer de un día para otro... Viste... Si no... Es 100% comprensible... Ok... Pues Milton... Ha sido un enorme placer... En serio... Me ha encantado... Hablar contigo... Y... Y tu punto de vista... Y como has afrontado... Los diferentes retos... A los que te has enfrentado... De momento en... En esta carrera tan complicada... Que es el Game Design... Así que... Nada... Únicamente agradecerte tu tiempo... Y si quieres decir alguna cosilla... Aparte es el momento... Desde ya... Un millón de gracias por esta oportunidad... De vuelta... Muy feliz año... Que todo esto va a ser... Va a ser una etapa nueva... Para todo el mundo... Desde ya... Mis deseos de prosperidad... Para todo el mundo... Y... En serio... Cuídense... Ahí afuera... Está complicado todo... Eh... Y bueno... Como todo... Yo... Me tomo... Todo el tema de Game Design... Como... Una... Un camino de aprendizaje... Que... A mí me sigue resultando... Interesante... Formarme... Y hacer cosas nuevas... Todo el tiempo... Eh... Si la gente quiere tomarlo como inspiración... Para afrontar lo que sea... Que estén tratando de hacer mejor el día a día... Me parece perfecto... Y si quieren compartir sus pequeños logros... Con el mundo... Por favor... Háganlo... Está muy bueno ver como la gente... Avanza... Y... Se autosupera... En cualquier cosa... En cualquier rubro... Eh... Y bueno... Cualquier cosa... Yo estoy acá... Yo... Mi Twitter y demás... Formas de contacto... Van a aparecer seguramente acá abajo... En la descripción del video... Y... Si bien... Eh... Mi agenda es un poquitito caótica a veces... Para los que sean... Que quieran charlar... Si necesitan consejos en programación... O lo que sea... Yo estoy acá... Eh... De... Bueno... De vuelta... Un millón de gracias... Por haber escuchado todo esto... Nada... Ha sido un placer... Seguro que a la gente le encanta... Porque hemos tocado temas... Que son muy interesantes... Sinceramente... O sea... La verdad es que sí... Así que lo dicho Milton... Esperemos... Más pronto que tarde... Poder ver un poco más de... Tu trabajo... Ya veremos... No... No quiero ponerte aquí ningún tipo de presión... O un poco sí... En realidad sí... ¿No? La gente quiere ver más cosas de... De Milton... Pero lo dicho... Muchas gracias... Bueno... Muchísimas gracias a vos... Venga... Hasta luego... Hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias!